Ocho agencias especializadas en becas deportivas dejaron sus diferencias a un lado y se unieron para convertirse en aliados. Un objetivo común nos une, mejorar y profesionalizar la industria de las becas deportivas y el deporte universitario. Juntos trabajamos con miles de estudiantes y deportistas cada año con el compromiso de establecer nuestros valores profesionales. Queremos desarrollar y consolidar los principios éticos y morales en la industria de la captación de deportistas internacionales. Garantizar la igualdad competitiva entre las diferentes agencias. Representar a la comunidad internacional en el deporte universitario. Trabajar con universidades, entrenadores y organismos gubernamentales para el beneficio de los estudiantes y deportistas. Nosotros somos el Internacional Allianz y juntos somos más fuertes. Gracias.